¿Qué piensas de todo esto que está pasando? ¿Qué piensas? ¿Podría hablar con nosotros? Inocente. Perdón. ¿Por conocer a una persona? 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 Sí, te cumplí la justicia. ¿Por conocer a una persona? ¿Por conocer a una persona? No. por ahí El trabajo no es de nosotros, no es de la capital. Es de Santo Domingo? Si. Seu El Baratón Es de Santo Domingo El Baratón Es de Santo Domingo y ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video